Creo que los extremos de la vida son los problemáticos, porque los de edad madura todavía venimos con la idea de protegernos. El adulto mayor de pronto es, a mí no me va a pasar, entonces la idea de usar un preservativo por ahí no es tan habitual. Y en el caso de los jóvenes, justamente uno de los problemas que se dio es el éxito en la terapia. Cuando empezó el HIV era una enfermedad muy grave, mortal. Hoy en día el tratamiento permite que se haya transformado una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Entonces como se ve una especie de relajamiento en el uso del preservativo por parte de los adolescentes. Entonces por ahí es el grupo etario al cual uno más tiene que hacer hincapié en que el único método de prevención que existe es el preservativo. Por ahí disociarlo del control de embarazo. Muchas veces se habla así, preservativo para no tener el embarazo, pero en realidad el gran uso del HIV es el control de las enfermedades. Porque no es solamente HIV, estamos hablando de sífilis, gonorrea, o sea, todas las enfermedades de transmisión sexual. Es importante también recalcar de que dar positivo VIH no significa que uno se va a morir. Exactamente, la idea justamente nuestra es, cuanto antes sepas, mejor va a ser la calidad de vida. La enfermedad hoy por hoy es crónica, o sea, el pronóstico de vida es, no hay ningún problema. Hay mucha gente que dio positivo hace 10, 15 años, siguen haciendo su vida normal, han tenido hijos después de que los hijos no tienen el virus, todo eso porque se hicieron un buen tratamiento medicamentoso que es lo correcto.